José Manuel Bautista Arias, diputado del Partido Acción Nacional, pronostica que el próximo proceso electoral en los municipios de Bahía de Banderas y Compostela se habrá de llevar a cabo en un clima de paz social. Al mismo tiempo, el entrevistado resaltó que el proyecto político que presentó durante las campañas el Instituto Político que él representa en el Congreso del Estado será el más beneficiado con el voto ciudadano. De igual manera, Bautista Arias mencionó que con la presencia de elementos federales en tierras mayaritas durante el desarrollo de las elecciones, se respetará la decisión que el pueblo emita en cada sufragio. Y también tener seguridad a los ciudadanos que van a estar bien protegidos a cualquier evento, cualquier situación que vaya a turbiar este proceso. Es importantísimo que salga a votar por quien quiera, pero que salga a votar porque es un deber constitucional y que sea un domingo familiar, un domingo alegre, que la ciudadanía exprese su voto por quien quiera, pero que lo exprese pensante bien, porque sí es importante que la ciudadanía a final del proceso electoral esté consciente de que alguien perdió y alguien tiene que ganar. Antes de concluir la entrevista, el diputado del PAN expresó que después del 3 de julio, Nayarit será un estado diferente. Políticamente hablando, Nayarit tiene que salir adelante, Nayarit tiene que ser con más progreso, con más desarrollo, vaya. Pero políticamente cambian los panoramas y ojalá que cambie para bien de nosotros. ¿Qué es lo que se ha hecho? Gracias.